Luego de las desaprobaciones de distintos militantes pristas acerca de la actualidad del partido en el estado al frente de Santiago García, dirigente estatal y ahora diputado plurinominal, en redes sociales ha circulado un comunicado donde se le señala como el responsable de la debacle que atraviesa el PRI en el estado. El comunicado presuntamente firmado por integrantes del comité municipal del PRI en Celaya y que ha sido compartido vía Facebook, acusa a García López de intervenir por mera avaricia en las candidaturas a alcaldías, diputaciones y regidurías en toda la entidad. Hubo candidaturas plasmadas de chantajes y represalias. Teníamos en algunos municipios excelentes candidatos con bien trabajadas estructuras partidistas y electorales. ¿Pero qué pasó antes del 7 de junio? Llegó una mano que sin liderazgo alguno, pero sí repleta de un poder y avaricia, arrebató a diestra y siniestra candidaturas. Sentencia dicho comunicado. Asimismo, el mensaje asegura que el comité directivo estatal nunca apoyó a los candidatos que resultaron ganadores, los cuales fueron electos por méritos propios. Finalmente, el comunicado exhorta a la dirigencia nacional a atender la situación que atraviesa el prismo guanajuatense, ya que si bien existe aún unión entre los militantes, es preocupante la pérdida de tantos municipios y distritos, destacando el corredor industrial de la entidad. Cabe señalar que días anteriores, militantes y líderes destacados del partido protestaron las decisiones de Santiago García, como Jorge Videgaray Verdad, coordinador de la bancada PRI en el Congreso del Estado, además de los diputados Javier Contéreras y Roberto Vallejo, los regidores leoneses Aurelio Martínez y Alejandro Kornhauster, además de cuestionamientos de la alcaldesa Bárbara Botello en torno al nombramiento de José Ángel Córdoba como candidato, entre otras acusaciones. Daniel Rentería